Saludos, hoy estaremos hablando sobre novedades en el campo del cáncer de ovario y se une a la conversación el ginecólogo y director de ginecología oncológica del Bayamón Medical Center y el Manatí Medical Center también del Puerto Rico Women's and Children's Hospital el doctor Micael López Acevedo, ¿cómo se encuentra doctor? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, me encuentro muy bien, ¿me pueden escuchar? Perfectamente, sabemos que hay grandes retos con el internet desde que inició la pandemia porque hay mucho uso, ¿verdad? Pero a través de esta fuente hemos estado conectando con el público de diversos países y también gracias a la colaboración de especialistas como usted para poder orientar sobre diversos temas hoy pues nos ocupa el tema del cáncer de ovario y usted como ginecólogo oncológico también pues quisiéramos preguntarle, ¿verdad? a grueso modo sobre cuánta es la incidencia de este cáncer de ovario en la mujer Sí, el cáncer de ovario en la mujer sería el el segundo cáncer ginecológico ginecológico más común el cáncer ginecológico más común sería el cáncer uterino pero lo importante del cáncer de ovario es que aunque no es el más común es el de la mortalidad más alta es un cáncer sumamente agresivo y también representa el cáncer que más mueren las mujeres de un cáncer ginecológico anualmente Bueno, ¿y cuáles son quizás los factores de riesgo además de ser mujer? porque usted señala que es silencioso de manera que es importante saber cuáles son las causas Sí, eso es muy buena pregunta hay varios factores sabemos que tener mucha ovulación o tener muchos años de ovulación es un factor de riesgo eso quiere decir por ejemplo empezar a tener menstruación a edad temprana igual una menopausia tarde pues hay mucho tiempo ahí que se ovula eso sería un factor de riesgo para el cáncer de ovario pero aparte de eso yo creo que donde hemos hecho mucho progreso es en la parte genética el historial familiar la genética está envuelta en este tipo de cáncer así que definitivamente un historial de cánceres de ovario cánceres de mama es muy importante en este tipo de cáncer doctor y comienza a dar si usted bueno usted dice que verdad que usualmente es el más agresivo me imagino porque se descubre en estadios más tarde significa que quizás los síntomas son pocos o ninguno eso es así y eso es un excelente punto también el cáncer de ovario lamentablemente no te da muchos síntomas en etapas tempranas como por ejemplo pues el cáncer uterino una persona sangra después de la menopausia dice esto no es normal para el doctor y usualmente está más temprana pero a diferencia el cáncer de ovario da unos síntomas que son bien poco específicos por ejemplo tener sentirse hinchado sentirse que no que no que se llena rápido son síntomas que no especifican algo claro y por lo tanto usualmente ya cuando los síntomas son más severos significa que ese cáncer se ha regado y la etapa más común donde se diagnostica desafortunadamente es en cáncer de estadio 3 y estadio 4 entonces ¿cuál cuál es el tratamiento verdad me imagino que entrando ya en un estadio tan tarde quizás es cirugía o hay esperanzas sí mire las malas noticias como ya mencioné pues es que el cáncer ovario lamentablemente se diagnostica en una etapa avanzada o 75 80% de las veces las buenas noticias es que tiende a responder muy bien a esos tratamientos iniciales y usualmente eso es una combinación de cirugía con quimioterapia y muchas veces pues somos sumamente efectivos en lograr poner al paciente en remisión incluso cuando se ha diagnosticado en una etapa avanzada me imagino que el tratamiento también conllevará posteriormente cirugía o no necesariamente si la decisión usual del tipo usual de cáncer de ovario es si se va a comenzar con cirugía o se va a comenzar con quimioterapia y eso todo depende de cuánto cáncer hay cuán regado es si de verdad se cree que se puede hacer una cirugía exitosa y definimos como una cirugía exitosa que se pueda remover todo el cáncer no dejar un 10% del cáncer y usualmente pues esa es la decisión de acuerdo al cuadro clínico y uno decide si va a hacer cirugía primero uno cree que puede sacar todos los tumores pues eso usualmente es el primer paso y luego sigue con quimioterapia pero hay veces que sencillamente el cáncer está demasiado regado para hacer una cirugía o que la condición física el estado clínico de la paciente está muy crítico para poder aguantar este tipo de cirugía y en esos casos se empieza con quimioterapia y luego cuando ese cáncer se achica un poco entonces se puede hacer cirugía pero en realidad es la combinación de ambas el orden es lo que cambia y me imagino que también el tratamiento adyuvante para intervenir de manera digamos más eficaz en el tratamiento posterior o no si correcto el tratamiento adyuvante pues nosotros lo definimos como básicamente tratamiento después de la cirugía y definitivamente eso es lo que se hace ha habido muchos avances en otro tipo de tratamiento que no lo llamamos como adyuvante lo llamamos como mantenimiento y encantado de hablarle un poco sobre eso si hay tiempo si usted interesa pero este si ha habido muchos avances pero si es combinación de cirugía tratamiento adyuvante que usted mencionó y muchas veces se puede hacer tratamiento de mantenimiento pues hablemos si sobre qué ocurre verdad si afortunadamente esa paciente llega a manos de su especialista descubren el cáncer y hay que hacer el tratamiento pues cómo proceden con esa paciente cuál es cuál es el preparativo y cuánto tiempo quizás dura el tratamiento porque me imagino que requerirá hospitalización o no si bueno la cirugía este tipo de cirugía tiene que hacer cirugías muy muy extensas y definitivamente la mayoría de los casos la paciente va a estar hospitalizada por varios días después de la cirugía para el tratamiento de quimioterapia como tal no necesariamente ahí perdimos un poco la conexión doctor si podemos regresar sobre el tema de la hospitalización verdad una vez se interviene con la paciente cuál es ese proceso ahora me puede escuchar perfecto ahora pues nada lo que estaba comentando es que después de la cirugía son esto tiende a ser cirugía muy extensa si ahí la mayoría de las veces el paciente va a estar admitido por varios días en el hospital una vez ya se recupera de la cirugía la quimioterapia como tal la mayoría de las veces no requiere hospitalización y se puede dar en un ambiente ambulatorio este esto es un proceso que para hacerlos sencillos si uno hace cirugía luego usualmente son como 5 6 meses de quimioterapia adyuvante y luego entonces potencialmente entraríamos en lo que se llama el tratamiento de mantenimiento este nada aquí hablándole un poquito de eso ya que usted me comentó que podía el tratamiento de mantenimiento lo que lo que significa es dar tratamiento luego de que termina el tratamiento inicial y la meta es que aunque no haya cáncer estás dando un medicamento para tratar de prevenir que el cáncer vuelva y ahí es donde hemos hecho muchísimos avances no se hacía mucha terapia de mantenimiento porque no se había demostrado que era efectiva pero gracias a dios se han logrado el descubrimiento de medicamentos orales y eso ha sido como le digo probablemente el avance más grande en los últimos 5 o 10 años en el cáncer de ovario y lo puede tomar como una pastilla que obviamente pues es una ventaja también si existen otros tratamientos que se dan infusión pero ese tratamiento oral particularmente la verdad que ha revolucionado el cáncer de ovario en los últimos años y por cuánto tiempo doctor es un tratamiento de por vida hasta cierta edad el tratamiento depende en qué situación y depende cómo se estudiaron en los clinical trials este por ejemplo si se usa tratamiento mantenimiento en el diagnóstico inicial usualmente para simplificarlo sería por dos años y el costo doctor es accesible a los pacientes sabemos que en el área de tratamiento de cáncer los medicamentos tienden a ser bien costosos y algunos planes médicos pues tampoco los cubren cómo se puede manejar eso y si hay alternativas para lograr acceso a esos tratamientos sí excelente pregunta y es una pregunta de vida real que nosotros a veces los doctores estamos pues detrás de en la oficina y no pensamos mucho en eso pero sí es muy importante cualquier tratamiento estos son bien bien caros y costosos tiene que haber alguna ayuda de los planes médicos la experiencia ha sido buena hasta ahora de la cubierta de los planes médicos y si no las mismas farmacéuticas gracias a Dios tienen muchos programas de apoyo financieros hacia el paciente incluso muchas veces lo pueden cubrir doctor cuál es el caso quizás más joven que se haya visto de cáncer de ovario si el cáncer de ovario la edad promedio de diagnóstico sería 61 62 63 esa es la edad promedio de personas diagnosticadas con cáncer de ovario pero como todo desafortunadamente he visto pacientes bien jóvenes en los en los 20 años los he visto en los 30 los he visto en los 40 y de ahí pues seguimos pero no es común no es común que se vea antes de los yo diría antes de antes de los 40 es poco común pero como todo se ve en caso claro y como usted señala si hay un factor genético alguna predisposición algún caso de historial familiar pues quizás eso debe levantar una bandera esa es la clave exactamente algo que no hace sentido que alguien esté diagnosticado con cáncer de ovario vamos a decir a los 30 años pues ya eso solo levantaría una bandera de que esto puede ser algo causado por un problema genético doctor y el Papa Nicolau de alguna manera puede ayudar en una detección temprana o no si el Papa Nicolau es ha sido muy exitoso en cuestión del programa de salimiento para cáncer de cuello cáncer o lo que se llama el cáncer de cervix pero no ayuda a detectar el cáncer de ovario entonces nos quedamos con digamos esos factores de riesgo porque no hay ningún síntoma necesariamente si y algo y este usted está poniendo varios puntos sumamente importantes una de las frustraciones que nosotros tenemos con cáncer de ovario igual lo tenemos con muchos otros cáncer que sencillamente no tenemos pruebas de servimiento no tenemos cómo detectarlo temprano como lo hacemos con el cáncer de cervix con el Papa Nicolau lo hacemos con el cáncer de colon con las colonoscopías mamografía no hay nada en el cáncer de ovario todavía al sol de hoy que sea efectivo en detectar esto antes que se convierta en cáncer o por lo menos una etapa temprana donde de verdad se puede tener un impacto grande en sobrevivencia pues cuando llega el paciente como ustedes entonces determinan que en efecto el cáncer de ovario si necesariamente hay una biopsia o algún otro recurso tecnológico correcto para como cualquier otro cáncer siempre tiene que haber algún tipo de biopsia pero pues el escenario usual para simplificarlo sería alguien que tiene síntomas hacen un CT scan parece ser cáncer de ovario porque tiene más al ovario y tienes otras áreas que son bastante características de cáncer de ovario tiene unos marcadores de tumores elevados que son consistentes con el cáncer de ovario uno hace la cirugía y en realidad es cuando hace la cirugía que uno tiene el diagnóstico oficial hay veces que en los casos que no se opera por ejemplo los radiólogos pueden introducir una aguja guiados por el CT scan y pueden obtener una biopsia de esa manera y diagnosticarlo también bueno lo importante es verdad que lleguen a manos del médico a tiempo porque hay tratamientos que son importantes sí y las cirugías son cirugías difíciles pero cirugías que pueden tener mucho impacto en la sobrevivencia así que eso es bien importante y como hablamos todos estos tratamientos ayudantes y de mantenimiento también doctor ¿y cuánto es el promedio de sobrevivencia después de digamos ese tratamiento con tanto pues verdad la quimioterapia como la cirugía? sí en el cuando un paciente está diagnosticado vamos a ponerlo en etapas avanzadas estadio 3 estadio 4 en la sobrevivencia de 5 años que usualmente es un parámetro que se usa muy común en la oncología sería 40% puede ser de 30 a 40% todo depende pero lo frustrante es que por ejemplo en estadio 1 la sobrevivencia es 90% 95% de 5 años que si uno lo puede detectar un poquito más temprano puede ser curativo muchos de esos casos el otro pues yo diría 35-40% gracias a Dios están hay muchos avances nuevos y yo espero que esa estadística que le estoy mencionando hoy sea muy distinta si volvemos a tener una entrevista en 5 años ay que esperemos que sí y que además los adelantos tecnológicos nos ayuden a diseñar verdad el mecanismo para esa detección temprana que esperemos que sí y además medicamentos para aún en la etapa tardía verdad pues lograr una mejor calidad de vida para esas pacientes muchísimas gracias doctor por la orientación y por este curso intensivo de cáncer de ovario esperemos que sea de gran ayuda para las mujeres bueno que estén pendientes y que acudan a sus citas con su ginecólogo por lo menos doctor una vez al año o varias veces al año si esto depende yo definitivamente recomiendo que vayan anualmente y que todo paciente tenga un examen pélvico anualmente es una recomendación que quizás ha sido desviada por otras ramas de la medicina donde incluso han dicho que no necesariamente tienen que hacerse un examen pélvico anualmente pero con todo lo que veo no hay duda que esa sería mi recomendación y no importa si tiene que hacer papaniculado o no porque ya estos se hacen cada 3, 4, 5 años dependiendo la situación no necesariamente se hacen cada año así que eso es bien importante saber que el examen pélvico no es solo un papaniculado sino es sentir y sentir para masa ver si hay algo que está mal así que yo siempre recomiendo que por lo menos un examen físico pélvico anual es muy importante pues muchísimas gracias doctor un placer haber conversado con usted y que le vaya bien allá en el Bayamón y el Manhattan Medical Center así que muchísimas gracias y gracias al público también por habernos acompañado recuerden compartir esta información y darle like a nuestras páginas bajo arroba vista msp hasta pronto gracias y Gracias por ver el video.